Buenos días. Presentamos aquí, en el conjunto de estos presupuestos generales alternativos para una reformulación en lo social del Estado, un verdadero plan de choque para acabar con el empleo precario, pues es preciso fijar una mejora en las condiciones económicas de la mayoría, con empleos estables injustamente pagados, algo que en la actualidad no sucede, al mismo tiempo que es preciso igualmente eliminar la desigualdad, que es un verdadero cáncer en el sistema y que se está volviendo crónica con las políticas del Partido Popular, abocándonos a un panorama con mayorías sociales muy deprimidas, donde los ricos son cada vez más ricos y las clases empobrecidas son cada vez más pobres. Y lo cierto es que el crecimiento desigual que está registrando el conjunto del Estado desde 2014, creando empleo precario y con bajos salarios, no está generando progreso social y está convirtiendo la precariedad en norma, manteniendo una elevada temporalidad, con reducción de la duración de los contratos, mayor rotación y generando nuevas formas de empleo atípico y en pésimas condiciones, vea si hay tiempo parcial no deseado, falsos autónomos o falsos becarios. En suma, es preciso poner en práctica un nuevo modelo de crecimiento verdaderamente inclusivo que permita el progreso social y, para ello, es necesario un marco presupuestario alternativo, como el que aquí presentamos, que sea una ofensiva en toda regla contra el trabajo precario y contra la temporalidad injustificada, además de establecer un suelo a los bajos salarios, camino de un salario mínimo de 1.000 euros al mes y acabar con la brecha salarial de género. Es limitado el tiempo que tengo, pero nuestros presupuestos alternativos plantean la puesta en marcha de un programa de renta garantizada para los hogares que carecen de recursos y, dentro de nuestro paquete de lucha contra la precariedad, contemplamos un plan de empleo para los jóvenes cifrado en 1.100 millones de euros. Por un lado, se trata de facilitar su inserción laboral y, por otro, evitar que emigren. Fenómeno este último que está siendo preocupante y a mí me afecta particularmente en territorios como Galicia, donde, unido al despoblamiento y al envejecimiento de la población, se ha producido el índice de población activa más bajo del Estado. Véanse ahí las políticas nefastas del Partido Popular en Galicia. Desde nuestra perspectiva, finalmente, la falta de presupuestos y, especialmente, de presupuestos sociales demuestra la inutilidad y la amenaza continua que supone un Gobierno en minoría, un Gobierno, el del Partido Popular, que ha llegado a realizar un recorte del 50% en gasto público con consecuencias demoledoras para las comunidades autónomas, pues hay que recordar que estas tienen competencias en ejes fundamentales del Estado de bienestar, como son sanidad, educación o servicios sociales. En definitiva, y esto lo hacen frontalmente nuestros presupuestos alternativos, es preciso luchar contra la precariedad con medidas concretas, como las que aquí se contemplan. Y es preciso también derogar, eliminar, dejar sin actuación la mayor de las apisonadoras de los derechos laborales, la reforma laboral. Muchas gracias.